Música En el viaje me quedé dormido Estuvimos en el... ¿Tengo un sueño? Me agarré un sueño, claro Me veo cansado, ayer estuve desde las 4 de la mañana viajando Este es el estadio Maracaná Estuve en el... Mira ya hay alguien durmiendo Estuve en el... Cristo Redentor Y ahora en el Maracaná, bueno Allá hay gente vendiendo cosas Seguramente más barato que en los locales oficiales La cuestión es que no voy a entrar porque sale bastante cara la entrada Vamos a ver que vende esa gente Estos más chiquitos valen 5, si no es 10 o 3 por 20 Los imanes Dice a los campeones del mundo No sé si es el original pero me supongo que no Es de muy buena, muy buena calidad 120 Que serían 30 dólares Y 30 mil pesos yo acá no te la pago Pero... 6 veces campeón mundial de fútbol, eh Qué grande esto, brasilero Un control fiscal y le sacó todo Agua, coca, remera, lo hizo de goma Fue todo en un segundo No me di cuenta de grabarlo Ahí está, ahí le están sacando todo, eh Impresionante como le está sacando Y yo le diría No me das un vasito de agua No me das algo por poquito Porque esta se la queda en ellos Le sacaron todo Le hicieron los puestos de goma Se lo hicieron, eh Se lo hicieron de goma, eh Tremendo Impresionante Pero es la venta ilegal Y se la juegan Same building of 1950s But inside was fully refurbished Maracané, el mismo edificio El mismo estado de los años 50 Pero hay pasado por varias reformas La última que dio A Nova Cara Ahora tiene capacidad de 78 mil Deve ser bravo por trabajar en esa presión, ah, cara Deve ser bravo por trabajar en esa presión, ah, cara Deve ser bravo para trabajar en esa presión, ah, cara Este local abriga a cerca de 85.000 personas en los dos lados de la avenida. Una vez con la competencia, cada escuela de samba, toda esta parada tiene juicios para dar nota a las escuelas de samba. Entonces vamos a decir que empieza viernes, viernes a la noche, nueve de la noche, seis escuelas de samba, que van a desfilar hasta sábado, cinco de la mañana. Después, sábado de la noche, nueve, hasta domingo, y ahí va hasta martes, entonces son cuatro días oficiales. Hay también los desfiles en la calle, que ya empiezan ahora, esta semana ya empiezan, desfiles en la calle, personas en la calle, son los blocos de rua. Carnaval son cinco días oficiales, pero en el mes de febrero prácticamente todo de fiesta. Entonces este es el lugar para la parada oficial de carnaval. Mirá lo que es esta catedral, es impresionante, parece una pirámide de Egipto, o de los mayas, ¿no? Bueno, más adelante nos vamos a México. ¡Ja! Un spoiler. ¿Vieron lo que pasó allá? Mirá, un mini Cristo Redentor. ¿Vieron lo que pasó? Uy, el sol está pegando que te mata. Vamos a meternos adentro. ¿Vieron lo que pasó allá? Levantaron la venta ambulante, pero llegaron como un comando. Se ve que los estaban mirando por cámaras. Y les cayeron y los reventaron. Ahora, vendían todo lo trucho a precio original. Y bueno, dice uno, me dicen, no, lo que pasa es que después tenés que regatear. Pero los turistas norteamericanos no regatean. Y los guías los llevan a comprar ahí como si fuera original. Y sobre todo chicas no saben y compran eso. Y le hacen pagar 30, 40 dólares. ¿Cuándo valen 8 dólares? Bueno. En el shopping original sí, después vale. Bueno, vamos a meternos acá. Vamos a la sombra. Esto es impresionante. 5.000 personas sentadas entran acá. Uy, qué linda que está la sombra. Wow. Realmente es impresionante lo que hicieron. Es una estructura básica, pero los vitro es impresionante. Ya, le metieron un arbolito a navidad. Ah, allá hay un pesebre. A ver, vamos a girar. Vamos a ver cómo está el fondo, ya que estamos. Nos da para tomarse un helado. Acá es un espectáculo, acá está lindo. El tema, a mí me encanta el verano. No, aclaro. Lo que pasa es que ayer estuve en la playa y me pegó tanto el sol que me dejó hecho un camarón. El de un rojo, medio dolorido. Ya me puse crema de todo. Pero no estoy para estar al sol. Pero no estoy para estar al sol. Mirá qué espectáculo, ¿eh? Tremendo. Y allá vamos a mirar el pesebre, ya que estamos. El pesebre niño. No sé cómo se dice en portugués. Espero que se vea bien, ¿no? Porque la cámara con la oscuridad no se ve tan bien. Pero... Un pesebre niño. Sí, ese lo había obviado. Lo tenía enfrente. Tiene una tremenda cruza en el medio. La verdad que... Sí, impresiona. Está muy bueno, ¿eh? Uno no suele venir así a iglesia. Pero este es un monumento. Es impresionante. Estos dos reales, bueno. Son las postales. Están buenas. Pero esto, 30 reales, no. 30 reales son como... 7 dólares, 7.000 pesos argentinos. Vuelvo a decir, en lugar de turístico argentino, y por ahí te cobran lo mismo, ¿eh? Sí, estaba viendo este día, yo sé que tengo un chico. Bueno, ahí está la parte de afuera. Brasil, esta parte es enorme, es impresionante. Acuérdense que esto era la capital de Brasil. Río de Janeiro. Después la mandaron allá a Brasilia. Pero esto tiene muchísima historia y le metieron plata por todos lados. Así que tiene edificios, algunos son nuevos, otros son viejos. Pero está recontra construido. Y por suerte mantiene algo de naturaleza. Que es lo que la gente viene a ver. Después tiene... Mirá, todos estos edificios, todo este cemento. Y la gente quisiera más naturaleza, ¿no? Más turístico. Pero esto tiene muchísimo tiempo de construcción. Y bueno, quedó así. Ahí no lo va Pochoclo. Claro, la señora está haciendo Pochoclo. Tremendo, lo veo Pochoclo. Bueno, yo voy a volver a la combi porque la verdad que es un calor. Más vale aire acondicionado. Creo que acá me voy a la escalera de Celarón. La escalera de Celarón. No funciona más como acueducto. No funciona más. Así es el de Querétaro. Sí, así. Ahí está. Es más bonito. Próxima parada. Ah, nosotros vamos a estacionar la camioneta allá adelante. Adelante del edificio amarillo. Bueno, vamos a ver la escalera de Celarón. Acá, como en todo lado. Acá, bueno, todo turístico. Pero más tarde a la nochecita hay que tener un cuidado acá. Cuando baja el sol. Y acá, abrochaste bien el cinturón porque no te quedan los lompas. Acá te venden. Ah, un cafecito te hacen. Mirá. La remerínea. Estas son las que hace un ratito estuvimos en el estadio del Maracaná. Y cayó los del municipio y la reventaron todo. Se lo hicieron de goma. Le levantaron toda la mercadería. Fue impresionante, eh. Lo comento otra vez porque fue impresionante. Pero, vuelvo a decir, estaban vendiendo las cosas muy caras y todo trucho. Y cuando se pasan de vivo y te cae la autoridad. Bueno, ya estamos llegando. Qué linda postal, eh. Esta sí que es una postal. Impresionante, eh. Siempre acá está lleno de gente, eh. Siempre. Acuérdense que acelaron el que hizo esto. Lo mataron en el 2013. Un brasileño que era amigo de él. Creo que parece que era amigo de él, algo así. La cuestión es que lo liquidaron. Es muy peligrosa esta zona de noche. Y acá, más adelante, están los barcitos. Está todo, ¿no? Acá se llena de gente en la noche. Pero que es peligroso, es peligroso. Sobre todo para el robo de teléfono y todo eso, ¿no? Estamos llegando. Voy a dejar la cámara prendida. Vamos los dos, así nos salgo. Vamos, dale. No importa, para que vos, para que se den el robo de teléfono. Como la gente, voy a tirar una lata acá. Ah, justo estaba buscando uno. Eh, tengo el salto. Sí. 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 Vamos a mirar algo, alguna parte. Otro año subí hasta arriba. Este año no hay mucha buena, no tengo. Vamos a ver hasta donde llego. Este año no hay mucha buena, no hay mucha buena, no hay mucha buena. Cada amigo hace estos cositos. Dice Brasil, yo te amo. Celarón. Pero lo liquidaron feo, ¿eh? Lo liquidaron feo. Que bonita. Amigo, tienes una fila acá para todos. Tienes una fila. y y y y y y y Más, Més, 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 Més. Bueno amigos estoy rasgando Espero que les haya gustado este video Me hagan un don now para todos Recuerden suscribir, dejar un like, un comentario Bueno nos vemos en el próximo video ¡Bajemos!